Ella se desempeñaba como editor 2 y pues siempre amó su canal, siempre... ¡Suscríbete! A que se suscriban a nuestro canal Red Viral Favini y hagan clic en la campana y así estarán notificados de todo nuestro contenido. Luto en el canal Caracol Falleció Andrés Calderón, conocido como el caballero de la edición en Caracol Televisión. Lastimosamente este 15 de junio cumpliría sus 57 años. Hace 40 años empezó a trabajar en el canal Caracol como mensajero, estudió y se convirtió en editor. Siempre amó su canal, siempre quiso mucho a Caracol y siempre se sintió muy orgulloso de trabajar con el canal Caracol, recordó su hija. Guillermo Rojas, jefe de postproducción, dijo que sus compañeras lo recuerdan como una persona muy respetuosa, todo un caballero. Como decían en un evento que hicimos un día, una persona muy respetuosa, muy juiciosa con su trabajo. Nunca hubo ninguna queja de su trabajo cumplido, como trabajador era muy correcto. Su familia está segura de que el editor celebrará su cumpleaños con los ángeles en el cielo y siempre será recordado como ese padre, amigo y esposo, siempre feliz. Paz en su tumba. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Suscríbete en el canal!